Bueno, nos encontramos con otro de los grandes protagonistas de este gran evento que se va a presentar en mayo, Juan Pablo Socarras, Juan Pablo, bienvenido a ColombianFashion.com Muchas gracias por esta invitación, para mí siempre es un placer estar con ustedes, es un gusto, yo soy parte de esta casa. Totalmente, totalmente, te hemos hecho un seguimiento desde hace muchísimos años y realmente estamos muy felices de que estés acá otra vez apoyando la moda en Bogotá, que Bogotá se necesita moda, tú eres uno de los grandes protagonistas de esto, bueno, cuéntanos qué vamos a ver en tu colección. Esta es una colección inspirada en el ADN Mi Familia, es una colección inspirada en una mujer, mi bisabuela, es una colección, es una mujer que va viajando por el Caribe colombiano y le va enseñando cosas a los artesanos para ella vestirse y se enamora de un hombre del interior, entonces es una colección muy divertida donde este hombre se va desestructurando a través de la pasarela y se va volviendo un hombre más cotidiano y se va volviendo un hombre más colorido como ese trópico colombiano y ese sabor. Yo quería hacerte una pregunta, en esa mezcla que tú vas a presentar, estamos hablando de colección hombre y mujer, ¿tiene que ver obviamente todo o va a paralelo? Va a ser una colección hombre y mujer totalmente, es una historia, es una historia que se cuenta a través de la pasarela y es una colección resort, es una colección muy veraniega, es una colección donde los hombres y las mujeres colombianas se van a sentir identificadas y el mundo entero porque es una colección que lleva nuestro ADN. Bueno, cuéntanos, Cuara, ¿cuándo va a estar esta gran sorpresa de tu pasarela? Mi pasarela es el 19 de mayo a las 7 de la noche, los invito a todos a que no se pierdan esta historia colombiana en una pasarela. Para todos ustedes un saludo muy especial, gracias por tanto cariño, gracias por siempre apoyarme en mi carrera y gracias por hacer parte de este sueño realidad.